Hola a todas y a todos, estamos aquí en la puerta de Cocillo, salida Zacatecas, y bueno, pues aquí supervisando cada una de las áreas que estamos coordinados, tanto Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, y vamos a seguir blindando nuestro estado. Decirles que el día de ayer hubo detenciones importantes en la mañana, pero también en la noche hubo detenciones importantes, y que vamos a seguir blindando nuestro estado para que haya paz y tranquilidad. Muchas gracias a todos los que hacen parte de esta seguridad, gracias tanto al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal, a los policías municipales, que coordinados hemos estado haciendo un trabajo extraordinario noche y día. Muchas gracias a todas y a todos y a la población, gracias. Aquí estamos, y bueno, vamos a seguir aquí en todo el norte del estado, vamos a estar todos estos días en el norte del estado para seguir trabajando fuerte, cercanos a la población. Muchas gracias a todas y a todos, que tengan bonito día. Muchas gracias.